Mi nombre es Kenneth Meléndez Padilla, soy maestro artesano, me dedico a hacer máscaras en todo tipo de material, bienvenidos a mi taller. El arte de crear máscaras lo tuve como inquietud a una temprana edad, cuando mis padres me llevaron al carnaval por primera vez, que para mí fue bien chocante, porque yo no sabía de las máscaras, porque yo vengo migrando de Estados Unidos, yo soy nacido y criado en Estados Unidos, Nueva York. Mi papá era jockey profesional y se decide en establecer en Puerto Rico y ahí por primera vez, pues es que yo comienzo a ver las costumbres y tradiciones que en ese momento me impactaron, que fue en el tiempo de carnaval, que fue para febrero. De ahí es que comienza como que esta inquietud de querer hacer máscaras. Me mudé de lleno para Puerto Rico a finales de los 80. Entonces ahí es que yo decido estudiar con los grandes maestros y nace entonces en mí esa llama de querer mantener la tradición de crear máscaras de vejigante. La diferencia que hay entre el vejigante de Loíza y el de Ponce es que la máscara de Loíza es confeccionada en la albellota del coco y en Ponce es confeccionada en cartón piedra. Y quiero aclarar una duda que hay muchas personas cuando preguntan, ¿pero cartón piedra? Cartón piedra es una técnica que hacemos es cuando mojamos una lasca de papel en el engrudo, que es el pegamento que utilizamos, cogemos un molde y entonces en ese molde le ponemos un papel dividor, que va a ser como el papel de aluminio, por ejemplo, para que no se pegue el papel al molde y podamos despegarlo con facilidad. Esa técnica de coger el papel, mojarlo en el engrudo y luego pegarlo al molde es lo que llamamos la técnica de cartón piedra. La técnica de papel maché es otra técnica totalmente, es cuando se coge el papel y se hace un majado, ¿verdad? Se licua el papel, se saca el exceso del agua y entonces con el engrudo se le añade un poco al engrudo y se crea como una plasticina hecha de papel y esto lo utilizamos para hacer alguna alteración o si queremos profundizar o alargar cualquier detalle, sea de la nariz, sea de los cachetes o así por el estilo, pues esa técnica funciona para eso, pero no es la técnica que utilizamos para fabricar las máscaras de vejigantes de Ponzo. Yo tengo otro procedimiento de trabajar esa máscara tradicional, la hago en forma moderna y es que yo cojo un cartón de una dimensión y hago un patrón, ¿verdad? Corto ese patrón y entonces voy desarrollando otro estilo de hacer una máscara de vejigantes mucho más rápido. Una técnica que le llaman la técnica de la máscara escultórica. Trabajando con Arte para Sanar del Instituto de Cultura puertorriqueña, pudo impactar a muchos jóvenes, pero me acuerdo de un caso en específico, un joven que estaba en silla de ruedas, este joven logró hacer una máscara de vejigantes solamente utilizando un brazo y su boca para cortar papel y ir pegándolo al molde y eso a mí me impactó, porque hay muchas personas que dicen, oh wow, eso es bien difícil, difícil debería de ser para ese joven que estaba en silla de ruedas, que solamente usaba una mano y su boca para poder lograr lo que logró y eso a mí me impactó tanto, uff, que me hizo llorar. Nuestras fiestas populares hay que mantenerlas porque esto es lo que representa nuestra identidad como puertorriqueña, sea nuestra música, sea el arte que hacemos de las artesanías, detallas de santos, máscaras de vejigantes, joyería en semillas, así sucesivamente, le solto a los jóvenes que vayan donde estos maestros y hagan preguntas, sigan indagando en nuestra cultura para que ésta se mantenga viva en todo el mundo. Puerto Rico se refleja en mi obra. La belleza del folclor puertorriqueño en tus manos.